¡Gol! 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 ¡No te extraña! ¡A falta de cuatro minutos somos campeones del mundo! ¡Sube la mano y grita! ¡Sube la mano y grita! ¡Sube la mano y grita! ¡No hay dos sin tres! ¡No, no, no hay dos sin tres! ¡Me miro para el cielo! ¡Me mira la gente para ellos! ¡Yo soy diferente!